...de saber y conocer para el control de los nervios... Autoridades municipales en la Ciudad del Alto, a partir de este martes, decidieron aplicar sanciones a malos comerciantes como también a propietarios de tiendas de barrio que incumplan las disposiciones del gobierno en los horarios de atención a los ciudadanos en mercados y otros centros de abastecimientos de alimentos, en tanto dure la cuarentena nacional, para evitar la propagación del coronavirus en el país. El anuncio lo realizó este martes el secretario de Gobernanza del municipio alteño. ...funcionando fuera de horario y es que hoy está saliendo este nuevo comunicado para todas aquellas tiendas que están infringiendo la norma van a haber sanciones. Les reitero, las sanciones van desde la suspensión de su licencia de funcionamiento en caso de que se los pesque operando fuera de horario. Esto lo hacemos con el ánimo, el eco de todos los alteños y alteñas que están guardando cuarentena con el objetivo de desguardar su salud.